La sanción de dos partidos 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 Pero el dibujo No queremos cambiarlo Porque al final El equipo se encuentra cómodo Pero sí que es verdad Que al final A partir del dibujo Y a partir que inicia el juego Al final Hay una serie de movimientos Y automatismos Y que en un momento determinado El dibujo cambia Porque al final Los jugadores se mueven Y hay mucha movilidad Y necesitamos Llegar con gente Llegar por fuera y a partir de ahí el dibujo se trastoca. Pero la idea es un poquito seguir en la línea de los partidos de local. Luis, Paco Jiménez, Leraldo Dragón. ¿Cómo ha ido la semana después del chasco, de la decepción, de lo que manifestaste en Soria? Me imagino que habéis hablado sobre eso y lo de mañana es un poco el salir de ahí, ¿no? Bueno, pero al final lo de mañana yo creo que es lo que estoy hablando en la rueda de prensa, es cogernos a lo positivo, que es jugar en casa, que nosotros yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Sí que es verdad que fuera de casa tenemos que intentar dar un poco en la clave, a ver si podemos mejorar y podemos hacer mejor las cosas. Pero en casa yo creo que tenemos que insistir con lo que venimos haciendo. Sí que claro, lo hemos hablado, sí que hemos intentado buscar una serie de situaciones que creo que tenemos que mejorar y a partir de ahí ya, a partir de que está analizado a principios de semana ya, encarar el partido de casa, encarar el partido siguiente y esa era un poco la idea. ¿Nos puedes hablar un poco de las conclusiones que habéis sacado después de ese bajón moral, de ese decaimiento? No te voy a dar conclusiones porque es un poquito largo de explicar, entonces ahora no voy a hablar de conclusiones del otro día. Jorge Hernández de Aragón TV, buenas tardes. No es una fina, evidentemente no se puede hablar de finales en septiembre, pero por lo que viene haciendo el equipo fuera de casa lo tratas como una semifinal, por decirlo de alguna manera, un partido muy importante para que el equipo no se pueda venir abajo y siga con la tónica que está siguiendo, que al fin y al cabo va a sexto, tampoco es una locura ahora. Seguir con la dinámica, que el equipo no se venga abajo moralmente, o sea, me refiero a que es importante el partido, ya no solo por los tres puntos, sino por la fuerza del equipo. Yo creo que no, yo creo que tuvimos una derrota el día del Levante y el equipo fue capaz de tirar para arriba. Me parece que el equipo está preparado mentalmente. Los jugadores saben de la dificultad que es, porque la mayoría conocen lo que es la dificultad de esta categoría, lo complicado que es para todo el mundo, esto hay que recalcarlo, el ganar los partidos de fuera de casa, lo trabajados que son, los difíciles que son. Un poco hablábamos de los matices que tienes que intentar ajustar para ser mejor fuera de casa, pero yo creo que no, yo creo que el equipo hace 12-13 días hizo un gran partido aquí, hizo un partido bueno, lleva tres victorias seguidas en casa, yo creo que tenemos que recalcar esto, y al final la idea, el objetivo es intentar buscar la cuarta victoria en casa, que nos reafirme en casa y a partir de ahí intentar la semana que viene, intentar matizar, intentar mejorar lo que nos está faltando fuera de casa, pero al final yo creo que el equipo va a intentar ser muy positivo, que en casa estamos haciendo las cosas muy bien, está compitiendo muy bien, y fuera de casa pues intentar a partir de que mañana, ojalá nos vaya muy bien, pues intentar la semana que viene trabajar para que fuera de casa seamos capaces de ser mejores. Sobre el esquema, no le pregunto por nombres propios, porque eso evidentemente al final es usted el que decide con el once, pero le preocupa o le ha estado dando vueltas a lo largo de la semana a ese carril derecho, a la forma de defender de ese carril derecho de defensa del Real Zaragoza, que es un poco por donde están volcando el ataque los equipos rivales, o piensa que es testimonial? No, no, porque al final yo creo que el equipo se tiene que equilibrar, y tiene que intentar sacar lo mejor de cada futbolista, y hay jugadores que nos dan mucho un ataque, que quizás no nos dan tanto en defensa, pero a partir de ahí el equipo tiene que intentar equilibrarse, y para eso esto no es un deporte individual, es un deporte en equipo, y tendremos que intentar equilibrar al equipo para que ese tipo de situaciones no ocurra, pero vamos, yo creo que por ejemplo, vuelvo a repetir, en casa hemos encajado un gol, nada más, es decir, vuelvo otra vez a la que nos jugamos de local, hemos encajado nada más que un gol, a partir de un tercero que teníamos el partido muy controlado, y esa es un poco la idea, al final el equipo está funcionando bien, han encajado pocos goles en casa, de local, entonces, vuelvo a repetir, que fuera de casa es donde tenemos que apretar la tuerca, ahora la idea es seguir insistiendo, y si podemos hacer un partido mejor de los últimos tres que hemos hecho en casa, pues a ver si somos capaces, ¿no? Buenos días, Carlos Villar de Cadenaser, ¿qué es lo que más preocupa del Córdoba? ¿Qué es lo que se va a trabajar para el rival? Bueno, el Córdoba es un equipo que anímicamente viene muy bien, es un equipo que te ataca con transiciones muy rápidas, con automatismos muy claros, tiene un gran entrenador, te ataca con la gente de fuera, con un media punta y un punta, con mucha movilidad, esos cuatro de arriba tienen muchísima movilidad, el primer pase adelante, cuando te quitan el balón, es un pase adelante con mucho peligro, y a partir de unos movimientos muy específicos de los puntas, y en eso tenemos que estar muy atentos, en esas transiciones rápidas suyas en defensa, perdón, en ataque, hacer las dos dudas muy rápidas en defensa, y luego intentar, bueno, intentar hacer nuestro juego, ser veloces cuando podamos ser veloces, intentar controlar el juego cuando podamos controlar el juego. Luis, estamos con que el Real Zaragoza Vindente no tiene una plantilla demasiado amplia, tienes jugadores que no están por lesión, y hay jugadores que en propia rueda de prensa, como el caso del otro día de Lele, reconoce que está tocado, de Cabrera, de que está tocado, y que evidentemente está jugando con el que cuando termina los partidos se acaba con molestias. ¿Le estás dando vueltas a esto? ¿Piensas que es demasiado pronto? No, no, no. ¿Cómo lo llevas? No le doy vueltas, es la plantilla que tenemos, es los jugadores que tenemos, estamos con ellos al 100%, a intentar sacarle el cuerpo técnico, lo que tiene que intentar es sacar el 100% de cada jugador, y con eso trabajamos, Aral Cabrera estaba molesto, pero yo creo que con esta semana, con esta semana en la que no ha habido partido entre semana, que al final lo que hace es sobrecargar y que tenga más dolor en esa situación, pues lo que hacemos esta semana posiblemente va a estar mucho más liberado, va a estar mucho mejor y va a poder rendir el 100%, no tengo ninguna duda. Luis, la próxima semana se cumplen ya dos meses desde que se lesionó Don Gu, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves para poder entrar pronto con el equipo y empezar a participar? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, Don Gu tuvo una lesión importante, serie, va mejor, pero tiene que llevar sus plazos, tiene que llevar sus plazos y te puedes imaginar que nosotros ahora no contamos con él porque al final no está en plazos de poder estar con nosotros, incluso no está ni con el grupo, entonces tiene que hacer su trabajo específico, su recuperación individual y nosotros lo podemos contar con él. Y por otro nombre propio, Marcelo Silva lleva ya cuatro tarjetas amarillas, le has dicho que vaya un poco con el freno de mano echado, ¿cómo está la historia? Es complicado porque al final hay gente, lo que hablábamos, de las virtudes de cada uno, hay gente que tiene una forma de jugar y de competir que es difícil que le puedas decir que tenga mucha atención, cuidado, es un jugador experimentado, que juega siempre al límite, y bueno, tienes una cosa muy buena, que es un gran defensor, que tiene un gran espíritu defensivo, pero claro, tiene ese ímpetu a veces en situaciones concretas, donde a veces el marcador, a veces el juego, a veces situaciones particulares, pues bueno, no acabas de controlar. Yo recuerdo cuando era jugador, era un centrocampista que me tocaba la parte táctica y tenía muchas tarjetas también porque entendías que, bueno, estabas en una zona del campo en la que había situaciones que había que cortarlas como fuera, ¿no? Y es la forma de jugar y de entender y de lo que le piden a uno como entrenador, ¿no? También de nombre propio, lo llevaste a Soria, a José Enrique, está ya muy cerca de poder volver, ya, podría tener ya sus primeros minutos. Sí, yo creo que él, bueno, sabéis que fue el último que llegó, llegó con algún problema, no había hecho pretemporada, pero la verdad que está entrenando bien, yo creo que la última semana, los últimos diez días, yo lo he visto muy bien, lo que pasa que ahora hay un compañero que creo que lo está haciendo bien, ahora tiene que esperar su oportunidad, pero es importante que al final un jugador de su experiencia y un jugador que además le veo muy metido y muy involucrado, pues en un momento determinado nos pueda ayudar, pero sí que es verdad que al final el compañero que está jugando lo está haciendo bien, entiendo que lo está haciendo bien y tiene que respetar esa situación, ¿no? Luis, buenos días, Nacho Martín del periódico Aragón. El otro día hablabas de una situación de abatimiento, una sensación de alarma, espera, espera un momento, sí, 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 sí. Y lo que te pregunto yo es, ¿eso cómo se combate, cómo se subsana? No sé si hay que hablarlo mucho, hay que hablarlo poco. Sí, por eso te estoy diciendo, es decir, al final es una situación que ya está pasada y no es cuestión de darle vueltas, es una cuestión que tienes que analizar interiormente con los jugadores y ya está, al final ser muy positivo. Una situación que para mí fue muy preocupante, pero que a partir de aquí ya tienes que ser positivo y a partir de ahí analizar las situaciones futbolísticas que puedes mejorar, ¿no? Y bueno, eso es un poco darle naturalidad, pero sí que ir yendo un poquito al quid de la cuestión, ¿no? Gracias.